A través del TikTok, el tlaxcalteca Julio César Hernández Juárez logró despertar el interés de la lengua náhuatl y la cultura indígena en más de casi 170 mil personas, que es el número aproximado de seguidores que tiene en esta plataforma. Recientemente, el conductor de la Hora Nacional lo entrevistó en la capital de Tlaxcala para conocer más sobre su proyecto, con el cual contribuye significativamente a la preservación y difusión de la lengua indígena hablada por más de 1.6 millones de personas en México. ¿Cómo inicia tu proceso para acercarte a las redes sociales y decir, este es un buen vehículo para enseñar el náhuatl? Siendo en esto, yo iba a empezar a enseñar inglés, porque a eso me dedicaba. Yo enseñaba, daba clases de inglés antes de la pandemia, pero me doy cuenta que ya en redes sociales ya había muchísimos creadores de contenido que enseñaban inglés. Y dije, no, tengo que hacer algo diferente. Yo ya conocía la lengua náhuatl por mis estudios y digo, pues, voy a ver cuántos están enseñando lengua náhuatl en el estado de Tlaxcala. Oh, sorpresa, no había ningún creador de contenido que se dedicara a eso. Y yo digo, pues, yo puedo hacerlo. Julián Sin, guión bajo Juárez, como se hace llamar en la red social china, destacó que muchas palabras de origen náhuatl se han integrado en el español hablado en México y son utilizadas en la vida diaria. Lo que se me hace bello del náhuatl es que está inmerso en nuestro día a día. Hay palabras que utilizamos todos los días y que ni siquiera le he preguntado a algunos alumnos si, ¿a poco es náhuatl? Sí, por supuesto. Son palabras que usamos aquí en Tlaxcala con el día a día, pero unos ya ni sabemos que vienen de la lengua náhuatl. Así es que por eso me parece una lengua muy bella, porque a pesar de los intentos de haber querido desaparecerla, sigue hoy en día con nosotros y la estamos utilizando todavía. El también licenciado en enseñanza de lenguas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala afirmó que, en el náhuatl, las metáforas son utilizadas de manera extensa para transmitir significados y experiencias. Y para la palabra novia usamos la palabra noxoch, que literal es mi flor. Y es una metáfora porque a la flor la cuidas, es algo lindo, algo que aprecias y proteccional. Les invito a seguirme en mis redes sociales, juliotsin76 en TikTok, juliotsin-bajojuárez en Instagram, juliotsin en YouTube. Con información de Maritza Salazar, Coracit Noticias.